Esloras, vas a ver barcos En una nueva presentación de Esloras, desde la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones Les vamos a estar presentando en el día de hoy una lancha del astillero arcoiris, la Eclipse 23 Que en este caso está motorizada por un motor fuera de borda de 200 HP Aquí la vamos a probar, la vamos a evaluar, vamos a navegar en ella Y obviamente te vamos a contar todas, pero todas sus características Daniel, estamos ante una de las embarcaciones tope de gamas de la Náutica, ¿no? Claro, para nosotros una de nuestras embarcaciones más lindas que tenemos, más cómodas Llamarla como meramente una lancha más, no se puede Supera la buena navegación, supera la estabilidad Es una lancha extremadamente estable De hecho, dentro de la embarcación puede ir caminando Mientras que está navegando sin tener ni siquiera la sensación de que te querés ir para atrás O sea, hay una estabilidad total y absoluta Podemos hablar de una lancha que es superadora en todos los aspectos a cualquier otra Bueno, estamos hablando de un cockpit muy generoso, de una prueba muy amplia ¿Cómo es la configuración de esta lancha? La configuración de esta embarcación tiene un asiento en forma de U Con una mesa en el medio y con dos butacas giratorias En lo cual van a poder estar sentados entre 5 y 6 personas al mismo tiempo También es muy cómoda para navegar en la parte de prueba Hay dos personas que pueden ir tranquilamente en la parte de prueba Mirando hacia adelante O bien, tres personas sencillamente sentadas Tenemos una configuración del fuera de borda Con dos planchadas naturales de la embarcación Que son bien generosas para poder subir a través de la escalerita que tiene en la popa Y por otra parte también tiene escalera de prueba Para poder subir a la embarcación a través del trailer O cuando estás en tierra, subir por adelante El diseño exterior es una de las características de esta embarcación Que distingue también a toda la línea Eclipse, ¿no? El diseño de colores dentro de esta embarcación es muy importante Porque son embarcaciones de alta gama y que vienen muy particulares El color amarillo es un color muy destacado, muy notorio Que viene con una gráfica impresa, laminada Y con una laca por arriba Que es de muy buena calidad Sin embargo, también tenemos otras configuraciones O bien, uno puede llegar a elegir algún color neutro Y mucho más clásico para la embarcación Pudiendo combinar colores en la borda Colores en lo que es el casco Y también pudiendo combinar dentro del casco dos colores No solo uno ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Este es un producto que viene con motorización fuera de borda Que es la que estamos observando y presentando hoy en Esloras Pero también viene con dentro fuera Claro, viene en las dos versiones La versión original de la Crysis 93 es con dentro fuera Sin embargo, hace un tiempo la marca sacó la versión fuera de borda Ya que es la tendencia mundial de las lanchas Intentar buscar motores fuera de borda Se lo puede equipar básicamente con cualquier marca de motor De 200 a 300 HP Y también un motor ideal para esta embarcación Es el Mercury 250 V8 Lo lleva perfecto con una hélice Paso 23 Daniel, estamos hablando de una embarcación de alta gama con equipamiento full No hay nada para agregarle a una Eclipse 23 Una Eclipse 23 tiene todo lo que tiene que tener una embarcación de este estilo Trae todo básicamente Tipo de música, eco sonda, relojería completa Luces internas LED Mesa, dos escaleras Los únicos opcionales que podríamos llegar a agregar Una torre de Wake Que vienen las torres de Wake con el techito Bimini ya Y por otra parte podemos elegir el tipo de piso que queremos ¿Cómo están comercializando ustedes la Eclipse 23? La Eclipse 23 se vende a través de diferentes planes de financiación También tenemos financiación personal Financiación con cheques Financiación en dólares, en pesos Tenemos una muy buena toma de usados A un valor que sea lógico para la reventa de la embarcación usada Y poder saltar a esta lancha que yo la denomino Que es algo más que una lancha ¿Cuál es la conclusión final de esta Eclipse 23? Que la Eclipse 23 no es una embarcación para moverse de un punto a otro Sino que es cómo moverse Es el cómo llegar Es la calidad de la estadía que uno va a tener dentro de la embarcación Es más, te digo Es una embarcación para poder estar arriba Que da satisfacciones múltiples Satisfacciones desde el mismo momento en el que te subís al navegar Y es una lancha que te recomiendo ampliamente para hacer largas distancias Porque la navegación y el conocer paisajes dentro de esta lancha es un placer ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La Eclipse 23 es uno de los éxitos más trascendentes del astillero arcoiris en los últimos años Lanzada en 2005, los modelos evolucionan permanentemente Tal es el caso de esta nueva versión con motorización fuera de borda Sus características generales son Eslora 6,69 m Manga 2,57 m Puntal 1,32 m Calado 60 cm Combustible 180 litros Potencia de 150 a 250 HP Habilitación 8 personas El diseño exterior tiene líneas de clara ascendencia americana Y con combinaciones de color en el casco que acentúan el estilo deportivo del modelo El parabrisas envolvente tiene el tonalizado adecuado Queremos decir con esto que por un lado realza las líneas exteriores y que al mismo tiempo tiene una buena visión hacia el exterior El habitáculo principal es un espacio con generosas comodidades Dos butacas ergonómicas con regulación de altura, giratorias y con dos posiciones de apoyo para mejor visibilidad a la hora de navegar Hacia popa, un amplio sillón que va de banda a banda con capacidad para cuatro plazas Esta versión que estamos presentando con Nautica Aire Libre de Posadas Está motorizada por un fuera de borda Suzuki DF200 ATL de cuatro tiempos Un probado motor con tecnologías japonesas de 200 HP Cuatro cilindros en línea y 2.867 cm3 de cilindrada Cuenta con inyección electrónica multipunto secuencial y pesa 231 kg Estos fueron nuestros registros de GPS A 4.500 RPM promedio alcanzamos una velocidad crucero de casi 23 nudos A 6.000 RPM, régimen máximo, una velocidad final de 38 nudos El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 20 litros hora Sale a planeo de modo inmediato, mantiene buena actitud de navegación, dobla eficientemente y es muy ágil y agradable de conducir La Eclipse 23 es una lancha de alta gama de nuestra industria con atractivo diseño Excelentes prestaciones, muy confortable y con el aval de una marca impuesta en todo el país